Prosperidad Social inició el 10 de marzo la primera entrega de incentivos del programa Familias en Acción de 2022, que corresponde al periodo de verificación de octubre y noviembre de 2021, por un nuevo operador, la aplicación MOVI. El nuevo operador de pago se llama MOVI, que tiene dos modalidades, su aplicación y por giro. Ya saben que el giro se reclama por cédula original, con la persona titular de beneficiaria del programa. Para las personas que no pudieron descargar la aplicación y registrarse, el pago les va a llegar por giro. Igual pues les recomendamos, si no tienen su madre líder, acercarse hasta la oficina y nosotros verificamos. Además de estos cambios, también se avecina la actualización del programa con el nuevo puntaje del SISBEN 4. Este año tendremos la segunda fase de inscripciones. Para esta fase aplicarían las personas que tengan en su puntaje SISBEN de la A1 a la B4. Este nuevo programa iniciaría en el 2023. Antes eso quiere decir que las personas que no cumplen con este puntaje SISBEN y que están actualmente en el programa, terminarían este programa a final de año. Es bueno precisar que los recursos estarán disponibles hasta el 30 de marzo para los 2.067.193 hogares de todo el país. En Urrao, los puntos habilitados se manejarán con pico y cédula para los números terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 en GANA. Y cédulas terminadas en 5, 6, 7, 8 y 9 pueden reclamar su incentivo en Efecti. Y por último, para las personas que no les consignen en el aplicativo, les llegará por giro vía baloto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!